Veamos cómo describía el presidencialismo Rafael Ruiz Harrell en su libro Exaltación de Ineptitudes, por allá en los ochentas cuando era presidente de México Miguel de la Madrid Hurtado. Básicamente para saber si han cambiado las cosas. Él decía, cuando hablo de presidencialismo, pienso en el secretario de Estado que a media cena, ya se estaban retirando los platos de la sopa, se pone de pie ofendido y se lleva a su mujer a rastras porque alguien, con todo el candor y la ignorancia del mundo, planteó una pregunta con la que tal vez alguien podría llegar a descubrir que alguna vez hubo un mexicano que no creyera que el presidente en turno, era el hombre más sabio, mejor intencionado y más capaz del mundo. Al hablar de presidencialismo, recuerdo el edificio de una secretaría iluminado a medianoche porque todo mundo, todo, secretarias, pagadores, subsecretarios, barrenderos y guaruras, habían de trabajar afanosamente dos turnos diarios a lo largo de esa semana, haciendo cadenitas verde, blanco y rojo con engrudo y papel de china para adornar un pueblito en que el señor presidente se había dignado aceptar comer el sábado siguiente. Hablo de presidencialismo cuando pienso en aquel ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entre copas confesaba que su angustia en un asunto en el que la ley no podía ser más clara, era no haber logrado adivinar bien a bien qué resolución le agradaría más al señor presidente. Recuerdo docenas de obras y de acciones absolutamente absurdas llevadas al cabo por quienes, en su afán de quedar bien a los ojos del presidente, habían renunciado por entero al ejercicio de la razón. Pistas aéreas construidas apresuradamente en medio de la selva o del desierto a un costo insólito, y esto para que una vez, sólo una vez, aterrizara y despegara de ellas el avión del señor presidente. Hablo de hospitales que en la madrugada eran dotados con camas, equipo, instrumental y todo tipo de aparatos para que a mediodía pudiera inaugurarlos el señor presidente, y que en la tarde eran desvalijados por completo porque las camas, el equipo, los aparatos y el instrumental debían integrar al día siguiente el escenario de una nueva inauguración hospitalaria. La sumisión al poder presidencial alcanza grados de abyección que, de no ser por la naturaleza del sistema, serían del todo incomprensibles. Y esto me hace recordar a un abogado conocido mío, hasta hace poco ausentista presidente del Tribunal Superior de Justicia de un Estado, que en una reunión, gratuitamente, se dedicó a atosigar a los asistentes con la detallada enumeración de las virtudes que distinguían al licenciado Mario Moya Palencia. Como candidato a la presidencia, su amigo, su hermano, su cómplice, su guía. El único que tenía la edad, el talento, la experiencia, el carisma y la ideología necesarios para ocupar ese cargo. El único que podía ser lo gobernador de su estado. Y cómo, días después, al ocurrir el destape, juró y perjuró por su mamacita santa que lo habíamos escuchado mal. Estábamos mintiendo y le teníamos mala fe. Ni siquiera había mencionado al licenciado Moya. Al que le faltaba edad, su talento aún no maduraba, carecía de la experiencia imprescindible. Él siempre había sido, palabra de honor, López Portillista de hueso colorado. ¿Cómo no iba a serlo si don José era su amigo del alma? Su compadre, su hermano de sangre, y el único que podía ser lo gobernador. Al son de, si es bueno y le gusta a la muchacha, ya la hicimos. He visto a politiquillos de tercera tratar de meterle por los ojos una de sus hijas a un precandidato. Y alguna vez, por azar, asistía a la llorosa confesión de una especie de compañero de trabajo que lamentaba no haber entendido al señor licenciado cuando le dijo que se casara con una secretaria de la que el mandamás era amante. Años después, el jefe ascendió a la presidencia de México y el confesor, convencido de que su cerrazón había dado al traste con su carrera política, todavía preguntaba, lleno de añoranzas. ¿Se imaginan dónde podría estar ahora si hubiera entendido lo que me quería decir? Hay, incluso, casos de un surrealismo extremo, como aquel en que se decidió celebrar un cumpleaños del presidente Díaz Ordaz, regalándole, entre comillas, una obra importante en Ciudad Cerdán, antes Chalchicomula, su población natal. Después de cuidadosas preguntas y numerosas investigaciones, llegó a creerse que nada haría más feliz al presidente que encontrar su pueblo remozado por una avenida de dos pistas, camellón y flores al centro, luz mercurial y una glorieta en la que hubiera una escultura o un busto de morelos. En un santiamén se hicieron planos y maquetas, se giraron órdenes y se enviaron al lugar hombres y máquinas. Sólo hasta entonces se advirtió que la obra planeada no cabía en la ciudad, mas como ya habían corrido rumores del regalo, se tomó la decisión heroica de hacerla a como diera lugar y se la hizo al borde de la población. En las afueras, entre maizales, partiendo de ningún lado para llegar a ninguna parte. Los habitantes de Ciudad Cerdán, que añadieron a sus modestas diversiones sentarse por las noches a ver cómo se encendían los arbortantes para iluminar brillantemente el campo, bautizaron a la avenida como el burroférico, ya que sólo algunos arrieros llegaban a pasar por allá. O si no, para dar un último ejemplo, la ocasión aquella durante la campaña presidencial del licenciado Luis Echeverría, en que decidió pasar la Navidad en un ejido cercano a Mexicali y celebrar en una modestísima escuela secundaria una reunión nacional sobre los problemas de algodón. Como no había espacio suficiente y la gente no cabría, se pensó primero en poner tenderetes de lona. Pero después, como el futuro político de varios aspirantes a cargos públicos dependía del buen éxito de la reunión, se decidió dotar a la escuelita con un auditorio, como no, y un gimnasio. Se los construyó en tiempo récord. Pero hubo un problema, que cuando se terminaron, quedaron demasiado lindos y tan relucientes de nuevos que el señor candidato no iba a tragarse nunca la versión de que eran instalaciones que la escuela ya tenía. Después de pensarlo mucho y hablar con especialistas en escenarios cinematográficos, se terminó contratando a un arquitecto inglés, especializado en el extraño oficio de envejecer edificios, con ácidos, lijas, pintura y oxidantes, y a un costo que no difirió gran cosa del que había implicado levantarlas, en dos días dejó las construcciones en tal estado que cuando llegó el señor candidato no hubo quien no jurara que tenían cuando menos quince años de uso.